¡Suscríbete al canal! Esto no es preocupante, pero también atravesó un campo de antiaris toxicaria. El árbol de lupas, un látex muy venenoso, llevo administrándole antídoto cada hora. Me temo que puede necesitar otra dosis. Acabo de comprobar la caja. Está vacía. ¿Dónde puedo ir a por más? Tú trae un par de setas de la cueva y todo irá como la seda. En los acantilados del oeste. Búscalas. Gracias, doctor. Siento las prisas. No pasa nada. La chica debe vivir por los dos. Setas en las profundidades. Muy buenas, chavales. Soy Halber. Bienvenidos al canal. Bienvenidos al Let's Play de Far Cry 3. Estamos en otro episodio más. Como habéis visto en esta introducción, nuestra amiga Daisy está en problemas. Necesitamos un antídoto que se prepara con setas que hay en una cueva al perecer por ahí. Vamos en Tirolina. Vamos en Tirolina. Venga, sí. Yep. Yepa. Hop. Vale. Seguimos. Bajando por Tirolina. Yop. 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 A ver. Creo que por aquí hay animales. Ostia. Son jabalines. Hay que tener cuidado que estos... Estos nos pueden atacar, eh? Así que cuidadillo. Cuidadillo, cuidadillo. Cuidadillo, cuidadillo. No están al oeste. Cabrón. No. Sí. No. No. Se complica la cosa Se complica la cosa Ahora que, ahora que Venga Venid ahora Venga Otra mente jabalí para sacar ¿Dónde hay otro aquí? Venga Ahora que ¿Dónde está el otro? El otro es el que No está marcado Vale, voy el jabalí ¿Dónde estás? Bueno Ahí está Hombre Cacería Bueno Seguimos hacia La cueva Que según esto nos lo marca por aquí Se le olvidó decir que la cueva era submarina Ah, mira Buenas vistas Vale 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 Tutorial para nadar más rápido Vale Vale, vale Coge aire Y vámonos Vale 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 Ahí estamos Con nada Con nada Vale 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 Vamos Venga 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 Vale, aquí parece que hay... ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Esto es nuevo. Vale. Estas otras son alucinógenas, ¿no? Hay que tener cuidado de no pisarlas. Porque las que hay que coger estarán más adelante. A mí me gustan las rojas. ¿Estás despierto? Bueno, no del todo. Uf, qué mal rollo. La jungla habla por medio del guerrero. La senda lleva al corazón de la jungla. Ha llamado al estudio. El papel es mío. ¿Y qué pasa con el resto de nuestras vacaciones? Pensé que podríamos hablar de esto como adultos. Lisa, estamos en pancón juntos y me vuelve loco lo hermosa que eres. ¿Queréis que os separe, como hice con vuestros amigos? Le prometí a papá que cuidaría de vosotros dos. Raeli es tu hermano pequeño. Tú eres tu ejemplo. Jota, vendrás a mi graduación de piloto el mes que viene, ¿no? Perdona, estoy ocupado. ¿Doctor Elhart? ¿Hola? ¿De qué tienes miedo? Eres un crack con la pistola. ¿Crán? Las setas. Joder. Ahí están. Pues eso. Joder. Vuelvo a la casa a ver al doctor O'Neill. Vale. Vale. Y... Vaya. ¿Cuánto tiempo he estado ahí abajo? ¡Vamos! Vamos ahora, doctor. Vale, ya hemos llegado. Oh, Jason, qué agradable sorpresa. Aquí estoy. He preparado unas pirulas mientras estabas por ahí. Ah, sí, la chica ya está despierta. Pero tiene mucha fiebre. ¿Dónde andan las puñeteras? Ah, sí. Me las he acabado. Ya tengo las setas. Fabuloso. Dámelas. Necesito un par de minutos para preparar la medicina. Anda, ve a verla. Madre mía. Un sitio más raro. A ver, sí. A ver, sí. ¿Cómo te sientes? Conseguiste huir, imagina cómo me siento. Ese doctor es muy peculiar. Ah, bueno. Es inofensivo. De hecho, es un encanto. Me trajo hasta aquí. Me escapé de la caravana. Luego acabé desmayándome. El doctor me salvó. Menos mal que has oído. Sí. Todo esto es una mierda. Jason, ¿qué pasa? Grant, Leanne. Para. Daisy. No. De verdad, lo siento. ¿Pero eso es todo? Yo. ¿Qué es esto? ¿Estarás bien si me voy? Debo hablar con el doctor sobre los demás. Sí. ¿Seguro? Vete. Jason. ¿Quién lo haya hecho? ¿Quién haya matado a Grant? Merece morir. ¿Puedo hablar contigo? Claro, dime. Quiero agradecerte que la salvaras. Solo era mi deber. Mi hermano y tres amigos míos siguen desaparecidos. Cuando los encuentre, ¿puedo traerlos aquí? Imposible. No puedo permitirme tener aquí rehenes de Vaz. Sus hombres me compran material all the time. Entonces, este es el sitio más seguro. No se les ocurrirá buscarlos aquí. Es cierto, doctor. Puede traer aquí a los demás. Si no, morirán. Agnes. ¿Cómo voy a negarte nada? Claro que pueden quedarse. Voy a necesitar una dosis doble para tranquilizarme. Agnes. Estaré bien. Espera aquí, ¿vale? Voy a encontrar a los demás. Agnes. ¿Viste con tu amiga? Sí, sí. Está bien. Gracias, Dennis. Tú lo has hecho posible. No yo. Es tu victoria. ¿Dónde están los demás? ¿Hay algún modo de buscarlos? Cualquier cosa que me ayude. Mira, Jason. Los piratas usan una antena parabólica en el Medusa para comunicarse. Podrías entrar en la sala de radio y escuchar la señal. ¿Qué es el Medusa? Un barco que embarrancó hace poco. Repleto de piratas. Sigue la senda del guerrero, Jason. Entrena tu cuerpo y la mente lo seguirá. Con los Tatao lo conseguirás. La llamada del Medusa. Vale. Misión nueva. Hay que ir al Medusa. Y el Medusa... Vamos a ver el mapa. Está... ¿Dónde está Medusa? El Medusa está por aquí. Vale. Pues voy a acercarme hasta aquí. Iremos desde aquí. Vale. Estamos... Aquí. En la casa del demoledor de Welsor. Y tenemos que ir aquí, que es donde está el Medusa. Un barraquito. Pues vamos... Para allá. De 500 metros tenemos aquí un buggy. Vamos a ir con el buggy. Claro que sí. Muchacho. Señora. Lo que hace es que quita la carretera, por Dios. A ver. Supongo que la carretera... Caiga la por aquí. Ahora. Cuidado. La piedra. ¡Entira todo! ¡Epa! Por aquí no. Muy chulo la canción que estaba sonando. Pero claro, el puente se nos ha roto aquí, pues hay que ir a patilla. Ah, vale. Ahí está el Medusa. Vale. Ya veo gente ahí. Pues ahora me hubiese venido bien la del francotirador. Las cosas como son. Esto estará lleno de piratas. Buscaré desde dónde echar un vistazo. Las cosas como son. Pues vamos a hacer la magia de la edición. ¡Aquí estoy, chavales! Ahora ya con el francotirador. Venga, no. No, piedra no. Me equivoqué de botón, güey. Hay que usar la cámara. Vale. Aquí parece que ha habido un pequeño tiroteo. Por aquí abajo parece que está una cosa tranquila. Solamente hay un guarda ahí atrás. Aparentemente. Vale. Aquí tenemos a más gente. Vale. Este es importante. Y dentro del barco parece que no hay muchos más. Voy a cargarme a este si puedo. A cuchillillo. A cuchillillillo. A cuchillillillo. A cuchillillillo. Tiene gente colgada aquí de los cocoteros esto. Vale. Mata a los operadores de radio y consigue su información. Vale. Pues aquí tenemos al primero. El de amarillo este. En plan sigilo. Venga. ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué pasa? ¡Eh! ¿Quién anda ahí? ¡Oh! ¡Joder! ¡Ahí está! Se gira a tope Venga Vale, por aquí abajo parece que no hay nadie más Vale, cuidado Vale, cuidado A ver, tengo que matarle sigilosamente Y esto va a sonar bastante si pego un disparo Vale, que ahí está Otro operador de radio de esto Quieto, 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 quieto Compadre Mete para allá Epa, que te doy Quieto, 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 quieto Venga, venga, venga Ya pasó Venga, venga, venga Vale, por aquí atrás vienen dos Dije fallida, vale Vale, 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 vale No puedo disparar Coño, que me quemo Chao Ja, jajaja Venga, vaya Que a la mierda hesteis de toda su puta gente Venga, me parecha ¡Ahí está! ¡Ahí está! Voy, voy, voy. Ahí no parece que haya nadie. Y en este de aquí... Tampoco. Vale, se puede subir por ahí. Vamos a primero subir a este. A ver si hay algo interesante por aquí. Ah, vale, he visto un tipo y por aquí he visto a otro, que es el jefe de radio este. Solo están ellos dos, vale. Voy a quitarme primero al guardia este. Cuidado, la cajada por aquí es jodida. Venga. A ver, está ahí soldando algo el colega. Yop, yop. Cuidado. Hay que vaya aquí el dueño. Ahora por la radio. Venga, venga, venga. Tenemos cosas para saquear por aquí. Aquí. Esto parece que está tranquilo. Parece. Vamos a ver. Por aquí no se va. Vamos a ver. Soy el rey del mundo. Oh, está un tiburón. Venga. Sala de control del Medusa. Ah, está ahí con tiburón. He cogido todo. Vale, el rey del de insufrito. Fijate en la barra azul que está junto al minimapa. Compran más en la tienda. Vale. 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 Venga. Vale. Vale, viene Peña, viene Peña Ahí viene Me lanzan granadas y todo, no es muy malandrines Madre mía, para irnos poco, eh Vale, vamos a hacer un cambio Cuidado, cuidado, cuidado Venga, que se noten tantas aras de Rainbow Six ahora, venga Eh, Dennis, he atacado el Medusa Los piratas enviaron un mensaje Jason, Buzz nos quiere muertos No hay tiempo para hablar Ven a la aldea de Amanaki Necesitamos tu ayuda Vale Pues hay que ir a hablar con Dennis a la aldea de Amanaki Que vas nos quiere muertos Vamos, vamos, vamos A la aldea de Amanaki Claro que sí, chaval Venga Uh, up Ah, mira, hay un coche ahí Compañeros Como siempre llegáis tarde Paco Ramiro Ahorroba el coche Agarrado fuerte Venga Venga, espérate Vamos a marcar primero la aldea de Amanaki Porque tampoco me conozco tan bien Tan... Tan esto el mapa Venga, aquí mismo Epa 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 Y... Por aquí no Por un poco Que música más atraente, por dios No sé si será por aquí Por aquí no Certo 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 Ramiro Vale, de Amanaki Aquí Eh, compis El Paco y el Ramiro Tío más grande Pues vamos a ver que nos cuenta Dennis Y vamos a terminar con este episodio De las setas y el Medusa Dennis ¿Dónde estás? Ahí está ¿Qué ha pasado? Bas se prepara para atacar nuestra aldea Ahora mismo está reuniendo armas Mis amigos están en apuros ¿Qué decía el mensaje? Los han llevado a un sitio llamado CP Bas pedirá rescate por ellos Pero los venezolanos Defenderá de todas formas Eso es bueno Queda tiempo Jason, por favor Lucha por nosotros Matarán a los Rakyat Si logras sabotear las armas de Bas Lo debilitarás Y será más fácil matarlo Lo haré Sabía que podíamos contar contigo Los piratas almacenan armas en el aserradero de la jungla Apaga la alarma primero ¿Vale? Si salta, reforzarán la protección de su arsenal Roba los explosivos Y luego destruye las armas ¿Entendido? Vale ¡Suerte! Aguando la fiesta Pues ya tenemos misión Para el próximo episodio, chavales Y es aquí abajo Y nos vemos en el próximo episodio Y nos vemos en el próximo capítulo Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!